Benito Beltrán Díaz es el nombre de la carpa llamada también de la resistencia que este martes cumple un año de haber sido levantada frente a la policlínica de Ecopetrol. Todos los santos días madrugamos a la defensa de la salud nuestra de un régimen exceptuado como es el de Ecopetrol. Y comentarles, hoy tenemos, estamos cumpliendo el primer aniversario que estamos llamando ya nuestra tercera casa, que es la carpa de la resistencia, donde estamos haciendo la defensa de la salud que viene siendo violada de hace muchos años atrás. Los reclamos de los pensionados que hacen parte de esta carpa tienen que ver con la prestación del servicio de salud en la compañía petrolera. Ecopetrol, la alta administración, pretende privatizar nuestros servicios de salud y con eso lo que lleva es a desmejorar los mismos. Por eso lo único que les pedimos es, cúmplanos el capítulo sexto de los servicios médicos que están pactados en la Convención Colectiva 2018-2022 y pare de contar que eso es lo que deseamos. Aseguran, sin embargo, que estos reclamos los vienen haciendo desde hace ocho años. Nosotros continuaremos aquí todos los santos días hasta que veamos que la Administración Nacional de Ecopetrol cambie ese propósito de mejorarnos los servicios y nos cumpla lo que está en el capítulo sexto, que es lo que queremos, no nos estamos inventando nada. No pueden olvidar ellos que ese capítulo sexto y esa convención fue elaborada con trabajadores, administradores de parte de la empresa Ecopetrol y de parte de los trabajadores dirigidos por la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera Ucho. Sostienen los pensionados que en esta carpa Beltrán Díaz seguirán su resistencia.